Estas 50 patrullas que entregó el gobernador del estado a la nueva división de caminos de la policía Michoacán son muy seguras tanto para los elementos como también para los ciudadanos. Están equipadas con cámaras delanteras, traseras, con cámaras también que están grabando al interior de la propia unidad y vehículos. Esto sin duda alguna es una garantía para monitorear la actuación de los agentes. Ojalá que todas las patrullas fueran así. Esto también lo explicó el gobernador. Traen cámara frontal, traen cámara interna, traen cámara posterior y además micrófono. Es decir, las compañeras y compañeros que anden en estas unidades van a ser los más vigilados porque vamos a escuchar lo que estén diciendo, así es que muchachos no vayan a decir cosas que no. Vamos a escuchar lo que digan, vamos a ver lo que están haciendo y cuando a una unidad se le detenga en vivo, en tiempo real se va a estar monitoreando el diálogo, el trato a los que usan estas vías de comunicación y todo eso queda grabado en la matriz del C5, la parte que se está monitoreando en tiempo real. Esto es muy importante que se destaque porque le va a dar tranquilidad a los ciudadanos. Le va a dar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!